El era un buen pastor Que sacaba sus cabritas al sol A ella les conseguía El mejor pasto de la región Pero Lechita no le daba ¡Qué tamaña decepción! Que éxito no elaboraba ¡Esto sí es complicación! Y ya harto de las montañas A la capital bajó Alucinando fue caminando Por todo lo que allí vio Se puso un piercing en el ombligo Y en la ceja ¡Ay qué chulo! Y un tatuaje de que te cagas En el mismísimo culo Yo no sé qué voy a hacer Cuando llegue a mi hogar Cuando me vea mi madre Y el bestia de mi papá Es un chip de los modernos Pa' controlar a las cabras mejor ¡Esto sí eterno lo es! Se alegraba a su papá ¡Ay Jesús! ¡Ay me mería! Se asombraba a su mamá Y a sus cabritas tristonas Un piercing les colocó En el rabo y en la oreja Ahora están mucho mejor Y no hay ganado que más vacile Como el de aquel pastor ¡Sí! Que de leche más buena ¡Ay qué buena sí señor! Mamacita no te preocupes Sanidad me lo mando Es un chip de los modernos Pa' controlar a las cabras mejor ¡Esto sí eterno lo es! Se alegraba a su papá ¡Ay Jesús! ¡Ay me mería! Se asombraba a su mamá Y a sus cabritas tristonas Un piercing les colocó En el rabo y en la oreja Ahora están mucho mejor Y no hay ganado que más vacile Como el de aquel pastor Y que de leche más buena ¡Ay qué buena sí señor! Y no hay ganado que más vacile Como el de aquel pastor Y que de leche más buena ¡Ay qué buena sí señor! Y no hay ganado que más vacile Como el de aquel pastor Y que de leche más buena ¡Ay qué buena sí señor!